El Hormiguero 3,0 El Hormiguero 3,0, está de celebración y ha viajado hasta Londres para contar en el programa con una de las caras más icónicas que han pasado por el espacio de Antena 3. Amigo de Pablo. Motos desde que pasara por primera vez por el programa, el actor se ha convertido ya en un talismán del formato y esta será la sexta vez que se pasé por el plato. Will Smith consolidó la confianza de en nosotros. Celebrar con él el programa 2000 es una manera de agradecerle su confianza en nosotros, afirma Motos. Además, así, ha sido el reencuentro entre Pablo Motos y son muy pocos los programas que alcanzan la mágica cifra de 2000. Entregas y el espacio presentado por Pablo Motos lo hace, además, pudiendo presumir de seguir siendo líder de audiencias. El programa continúa siendo el espacio diario más visto de la televisión con una media esta temporada de un 14,4% de cuota de pantalla y 2.605.000 espectadores, casi dos puntos por encima de su más directo competidor. Aquí os dejamos otra píldora de lo que nos espera el próximo Lunes Con. 2019 Desde que se estrenará en 2011 en Antena 3, el programa mantiene una media de un 13,5% de cuota de pantalla y más de 2,5 millones de espectadores. Su resultado es, por lo tanto, superior con el paso de los años, desde que alcanzara la primera plaza en 2014. El programa nunca ha perdido el liderazgo en el prime time de la televisión. La audiencia de El Hormiguero 3,0 es la más deseada por los anunciantes. El programa de Antena 3 lidera en Target Comercial con un 16,1% de cuota de pantalla durante esta temporada, 3,5 puntos por encima de su más directo competidor. Además, el espacio es líder en todos los públicos menores de 65 años. Además, 10 programas de la TDT que no te dejaran indiferente respecto a las comunidades en las que mejor funciona El Hormiguero 3,0. El programa presentado por Pablo Motos triunfa en Valencia, 17%, Madrid 16,7%, Andalucía 16,1%, Castilla-La Mancha 15,8%, O Aragón 15,8%, menuda semana de cumpleaños. Arroba El Hormiguero 3,0. En Antena 3 forman un equipo perfecto. Este programa de televisión ejemplifica el entretenimiento que se busca en A3 Media. El equipo, capitaneado por Pablo Motos demuestra que se puede seguir haciendo un tipo de televisión que conjuga la creatividad y la innovación con el éxito más absoluto. Las impresionantes audiencias diarias de El Hormiguero 3,0 son una demostración más del buen hacer de este programa premium y más demandado por los principales anunciantes de este país. Pablo Motos y su socio, Jorge Salvador, consideran imprescindible el apoyo de la cadena. Antena 3 siempre ha sabido entender las dificultades que suponen hacer un programa como este. Desde que empezamos en Antena 3 jamás hemos discutido, ni una sola vez. Además, Pablo Motos, contra Facebook, saben que es una estafa y no hacen nada. El Hormiguero 3,0, nació como un programa en él. Que se hablaría de divulgación científica en prime time y así lo sigue siendo 13 años después. Además de presentar a los actores cantantes o políticos más destacados del momento, el programa continúa asombrando a los espectadores con sus experimentos. Pablo, creo que te quiero, así disfrutamos de en Londres. Mayo de 2019, antes de empezar El Hormiguero, estuve en el equipo de Crónicas Marcianas, un programa que alcanzó un reto histórico de 8 años de emisión. Jamás pensé que rebasaríamos esa cifra, que llegaríamos a los 13 años y... ...que haríamos más de 2.000 programas, declara Jorge Salvador, director general de 7 y Acción y socio de Pablo Motos. Por el programa de Antena 3 han pasado algunos de los rostros más buscados y se ha convertido en la... ...casa televisiva de las figuras nacionales e internacionales más importantes. Nombres como, Shakira, Mel Gibson, Hugh Jackman, Richard Gerben. Estílero, además, el formato presentado por Pablo Motos se ha convertido en el punto de encuentro de los políticos... ...españoles cuando están en campaña electoral dada la influencia del espacio. Pablo Casado, Albert Rivera y Pablo Iglesias acudieron esta... ...temporada a El Hormiguero 3,0, y fueron las entrevistas más vistas de la campaña. Una innumerable lista de logros obtenidos. Gracias al esfuerzo diario de un equipo dedicado a hacer cada noche una experiencia nueva y entretenida en directo. Según palabras de Pablo Motos, es un orgullo dirigir un equipo de más de 150 personas y más sabiendo que el... ...90% del equipo sigue siendo el mismo desde el inicio. Son 13 años de innumerables momentos y recuerdos junto a... ...un grupo que más que un equipo, es una gran familia. Fotos, a tres media leds y blocades.